A través del cierre de calles preventivo en el centro, con un refuerzo de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, con la participación de elementos policíacos municipales, en coordinación con las fuerzas del ente estatal y federal, las autoridades pretenden lograr un saldo blanco en Mazatlán durante la noche del grito de independencia. Federico Rivas Valdés, secretario de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer que ya ha sido dispuesto un operativo para la noche del domingo, incluso con ajustes en el caso del llamado alcolímetro, que inicia este mismo viernes. Va a haber unos accesos de revisión, donde van a participar compañeros policías de varias dependencias, y obviamente por la seguridad de todos vamos a realizar una revisión corporal y de las bolsas de las personas que traigan mochilas o bolsas. Se recomienda que vengan ligeros, porque como hay una gran acumulación de personas, pues es más sencillo venir ligeros sin acarrar grandes mochilas y no vamos a permitir el acceso de vías embriagantes. De hecho, ni siquiera botellas menos de vidrio, para la misma seguridad de la gente, ya por redes sociales se está haciendo la recomendación de qué es lo que no deben traer. Dijo que pese a que el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, pidió una fiesta con el pueblo, dando el tradicional grito desde el kiosco de la Plazuela República, en medio de la velada, no se ha solicitado acompañamiento especial para el munícipe. No, el mismo alcalde lo acaba de decir, que él se debe al pueblo, a la ciudadanía que votó por él, es una situación muy personal, él tomó la decisión de bajar al kiosco y realizar todo el evento cívico de cara al pueblo, como se llama también los eventos que ha venido haciendo. Obviamente eso genera de nosotros una especial atención de todos, porque al final es un servidor público que está dentro de un evento masivo, y por la seguridad de todos, vamos a hacer las revisiones, vamos a estar atentos, no debe suceder nada, es una fiesta donde debemos de venir contentos a celebrar. El mismo operativo de seguridad patrio contempla la participación de al menos 60 elementos del cuerpo de auxilio, de acuerdo con Protección Civil Municipal, emitiendo ya una serie de recomendaciones a la población que pretende asistir a celebrar. Consideramos que van a estar alrededor de 15 mil asistentes, creemos que el espacio está listo y preparado para poder recibir un poco más todavía, en cada uno de los eventos masivos que se presentan aquí dentro de lo que es el municipio, y no solamente eso, sino que va a haber una variante también en esta ocasión, una variante que tocó aportar en este sentido. Los accesos van a estar unos arcos detectores de metal, y va a haber ahí personal del área de seguridad pública, pues encargado de la operatividad de ellos y de la revisión con detectores de metales, también acá uno de los asistentes, van a hacer una verificación física de las bolsas de mano que traigan o las mochilas, o las cangüeras que traigan las personas que vienen a disfrutar de este gran evento, y pues la final es que sea un evento familiar 100%. Eloy Ruiz Gastel, un titular de la dependencia municipal, reveló que incluso habrá medidas preventivas con los comerciantes ambulantes alrededor, a fin de evitar cualquier tipo de percances durante la fiesta patria. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.